Oye, Alex, tenemos una sorpresa para ti. A ver si conoces esta voz. Te quiere saludar un buen amigo de esta casa. Alex, hoy te voy a dejar tranquilo y te voy a dar el follón. Manu, ¿no? No, no. Eres promotor mío, ¿eh? Eres promotor mío. ¿El que más follón te da de la empresa? ¿El que más follón te da? Una frase más larga. Un poco más larga, extiéndete. Dile cómo ha ido el día hoy en El Curro. Bueno, hemos vendido alguna cosita suya y el centro de Murcia se trabaja bien. Más pistas, Alex. El Guarantorio Pelegrini. Más conocido como Carnizas. Carnizas. Claro, claro. Sí, sí, aquí le tenemos porque vamos a hablar enseguida de toda la presencia. Saludos, Alex. Mucha suerte esta noche, tío. Gracias. Y nada, bueno, entre negocios y en el campo y fuera de él, ¿no? Carnizas. Sí, pues bueno, él trabaja para una empresa, que nosotros somos distribuidores, y hemos hecho buena amistad. El buen zagalí. El buen zagalí. Como antiguamente, como se diría aquí en Murcia, ¿no? Claro, buen grío. Y seguro que esta noche podrá saborear, haciendo honor a su apellido, además el tema de la victoria, para hacer historia y estar en Copa del Rey. Alex, gracias. Un abrazo. Pásanos con Dani, porfa. Perfecto, muchas gracias. Que pasen buen día y un abrazo enorme. Igualmente, amigo. Mucha suerte. Dani. Dani ha cortado. Dani ha cortado. No, porque como están en Ceuta y con tanto viento, lo mismo han pasado por un lugar donde había sombra y el repetidor ha fallado. Sí, ya saben que en la vida... Hay luces y sombras. Viento así. Siempre. Viento, mucho, mucho viento. Carnizas, ¿cómo ves tú? Buenos días. ¿Cómo ves tú? Buenas tardes. Dani, que se nos había ido la comunicación. Habíamos descolgado el teléfono. El tema del viento. Y nada, que queríamos darte las gracias. La enhorabuena porque ya estar allí es hacer historia y que mañana podamos contar que el Palmar está en el sorteo, está en el bombo y que un Primera División pasaría por la nueva o la vieja condomina. Bueno, pues no sabemos el campo, pero vamos a ir. Por lo pronto, una de ellas va a ser seguro. No lo pensamos. Pensamos nada más que en el partido y en pasar la eliminatoria y luego, pues si lo conseguimos, pues nada, a celebrarlo y a disfrutarlo. Pues claro que sí. Que tengáis mucha suerte y ya con estar ahí es un gran premio para la región de Murcia. En estos momentos sois, como lo hizo el Muleño, embajadores del deporte de la región de Murcia. A punto, a punto, en el Prat, de conseguir esa hazaña. No, que vaya tarde. Abrazo fuerte, ¿eh? Así es, muchas gracias. Que vaya bien. Que vaya bien. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, un abrazo. Todos en el día de hoy somos del Palmar Club de Fútbol. Todos. Sí, sí. Por supuesto. Fíjate el lío que... Un club que habitualmente desea querer. Son gente muy amable y Paco creo que ha hecho, lleva años haciendo trabajo, muy importante. Y fíjate que tienen un campo que es asfalto prácticamente, ¿no? Bueno, como la mayoría de los campos. Que no vamos a hablar del tema porque están todos ya un poquito para poder... En Alcantarilla... Aunque se están haciendo, ¿eh? Creo que ya se está moviendo el tema y poquito a poco ya se están cambiando campos. En unos sitios más que en otros. En Alcantarilla, tu ex equipo de toda la vida también reclaman ya, por eso te lo digo. Estáis reclamando un campo en condiciones, ¿no? Sí, y bueno, ya se han puesto en contacto, ya se lo ha hablado con el ayuntamiento, con el concejal. Y bueno, iban a estudiarlo. Se le propuso unas cosas porque, bueno, sabes que uno de nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores, precisamente, se dedica al tema. Claro. Y han hablado para intentar dar facilidades e intentar, ya digo, a ver si sean ellos o sea otra empresa, se puede hacer algo porque el campo ya lleva muchísimos años y al final, como la mayoría de campos, si no los cuida al final y ya llevan tantos años que eso tiene fecha de caucidad, ya casi todos lo están teniendo. Bueno, Carnizas, entramos ya de lleno en la primera y segunda autonómica. Muy bien. Está tú ese equipo que se sale acercándose a las primeras posiciones en la primera autonómica. Esta semana estuve viéndolos, bueno, como siempre, desde la preferencia hasta abajo. Y fíjate, todos los de arriba perdieron o empataron y el Alcantarilla se había descolgado un poquito porque sabes tú que aquí un empate te penaliza mucho y ya te había tenido ahí dos o tres empates seguidos con menor o mayor suerte, pero bueno, podrían haber sacado una cosa más. Y fíjate, ahora llevamos una racha buena y el Alcantarilla, Paco, lo está haciendo bien. Gracias. Hay un buen equipo y están funcionando muy, muy, muy bien. Los primeros equipos, tanto Algezares como la Escuela Municipal de Fútbol Fuente Álamo, Cejín, está la Alcantarilla, está el histórico Escuela de Fútbol El Real, que mira que lucha por ascender. Y que lo intentó en particular la pasada campaña, no la anterior. Y tengo que decir que este año ha buscado con gente, con refuerzos de los garres de tercera división y gente importante de los alrededores que han intentado. En los garres, con los venezolanos o chilenos, donde son los que están en Cieza, que ahora están también en los garres, se le han metido doblada a Camino y a la gente que hay allí. Sí, creo que están llevando el segunda, ¿no? Nos han hecho cargo del segunda regional o algo así, creo que... Tampoco le va muy bien. El equipo sub-23. Sí, que creo que ha llegado ahí de mano de Paco Jiménez, que está también con ellos. Sí, su hijo también ahí por ahí. Sé que quieren ser independientes, pero creo que pertenecen al club, algo de eso por lo menos lo que me han llegado a mí las oídas. ¿Y es un embolado? Tiene pinta de embolado. Ya les iremos dando más datos conforme van pasando los programas. Murcia, como sabemos todo... Murcia ha embolado, Murcia ha embolado. Aquí todo el que quiere sembrar, siembra. Y aquí ya no sé qué nos pasa. No vamos a hablar todo muy mal porque hay gente que... Pero el fruto no siempre sale bien. Estamos con tanta edificio que al final dejamos a todo el mundo para intentar coger un clavo ardiendo. Pero no, carnizas no se puede sembrar, siempre cicuta. Y aquí hay que tener no una puerta normal, sino blindada o acorazada. Porque es que entra cada elemento subversivo que destroza lo que estás haciendo. Yo hablo por mi parte, por lo que más de uno intentaron, porque al final no nos vamos a hablar. Alcantarilla era una ciudad abandonada, un fútbol abandonado. Sí. Y creo que... Casi desapareció. Tengo que nombrar a Antonio. Antonio y por mi parte, creo que la directiva, pero más bien Antonio, que ha sido el que ha estado ahí y yo echándole una mano. Y queremos que ahora un sitio cotizado, muy cotizado, que antes no quería nadie y ahora todo el mundo quiere porque creo que tiene buenas instalaciones. Está saneado. Tiene lo bueno en eso. Hemos conseguido quitarle la deuda vía de 14 o 15 mil euros. Tiene futuro. Y hace poco quiso entrar una persona y precisamente lo hablamos. Que a costa de, preferimos que desaparezca el equipo a no coger y ahora que no ha costado. Muy bien. Tener un club saneado, llegar y que entre gente y de hecho ha entrado visto Manuel Lobo, que creemos que una persona sana, una persona que quiera apostar, que es con trabajo y no con dinero. Pues el dinero, sabéis que todo el mundo ofrece, pero luego nadie da nada. Y nadie cumple. Y nadie cumple. Y nada, por eso digo que ofrece, porque estamos hablando de dar nada. Oye, me están llegando mensajes, por ejemplo, nuestro buen amigo Billy, el que fuera entrenador del Real Murcia de División de Honor, es un fenómeno, dice que tiene muchas ganas de verte de nuevo entrenar. Bueno, ahí estamos, hemos estado en algunas loterías, pero tengo que decir que de momento soy carniza, entrenador de Primera Regional. Entonces vamos a ver si en algún momento me dan la oportunidad e intentar ofrecer el profesionalismo o lo que intentamos trabajar para que los chavales funcionen. Pero bueno, de momento estoy muy tranquilo, mi familia me lo está agradeciendo y el trabajo también. Estás cumpliendo tu palabra, que ya es difícil cuando eres un entrenador que te gustan tanto los banquillos. Un año sabático, lo dijo. Y tenemos el lujo de poder contar con tu opinión de vez en cuando para analizar estas categorías. Con la buena gente siempre estoy a su lado. Buena gente eres tú, de verdad. Estamos a la recíproca. Además fue un hombre, y siempre lo es transparente, que cuando dijo, oye aquí hay balones Pepi Lucie, y lo dijo claramente, balones que no tienen la presión adecuada. Y se denunció y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Y lo diré siempre, aunque me cueste no entrenar, lo siento, pero voy de cara y gracias a Dios, tanto mi vida me ha ido bien y sigue yendo bien. Es que a partir de ahí, fíjate, balones gratis a todos los equipos, balones mucho mejores. Arreglan las partidas, le echan la bronca a la empresa de Elche, en fin, pasan cosas que si no se denuncian y se ponen de manifiesto, aquí me idimurcia. Al final, tiene que aquí, mira, igual que los entrenadores, un año somos los mejores del mundo y al año siguiente pierde este partido y pasa a la calle, también tiene que acatar aquí. El que falla tiene que acatar, pero es aquí, vosotros, en mi empresa, en todo. Y lo importante es rectificar y al final, es de sabio rectificar y creo que al final se ha rectificado y que pague el que tenga que pagar. ¿Te gusta la nueva mascota que tenemos aquí? Sí, por supuesto, está la viendo muy bonita. Perrito faldero. Muy parecida. ¿Tienes nombre ya para perrito faldero? Lleva la bolsita. La bolsita de las jefes. Oye, mira, sí, porque tengo que decir que hay mucha gente que todavía, yo respeto, respeto al que tiene perro y todavía hay gente que no respeta a los demás. Correcto. Y eso es un tema que tenemos que tenerlo muy claro. Se da con las bolitas del Murcia Club de Tenis. Quiere poner la mina. Quiere poner la mina. Mira, va al rojo. Va al rojo, claro. Se enciende dentro de vídeo. Al que quiere gobernar siempre. Ah, claro. Claro, sí. Bueno, si tonto no es. Aquí en Murcia podríamos poner en vez del rojo, el verde. No, está ahí. Algo le ponen al agua y a veces al whisky. Espumoso Martínez. ¿Qué nombre le podríamos poner a perrito? Habría mucho, habría mucho. Pero sobre todo vende humos. Porque aquí en Murcia hay mucha gente. ¡Vende humos! ¡Vende humos! Pues mira. Atención, Sergio Rodríguez. Es el primero de los que... Nuestro community manager, que tome buena nota, vende humos. Pues creo que a veces hay mucha gente que no hay que vender humos. Lo que hay que hacer es dar la cara y luchar por lo que es el tipo regional. Que siempre lo diré y gracias a Dios tengo vuestros micrófonos ahí. Y el que quiera que lo tome como quiera y el que no quiera que no lo tome como le dé la gana. Y sobre todo tienes muy buenos amigos. Porque también me está escribiendo Julio César, el gran míster del Algar. Que te manda un abrazo muy fuerte. Felicitarlo, está haciendo un temporada 2. Sí, ¿verdad? Aunque la gente... Le costó muchísimo a Algar. Yo conozco mucha gente que decía que no. Porque al final se encontró con un marrón muy gordo. Porque al final hubo muchos futbolistas que hay y tal. Pero bueno, la gente del Algar ha tenido paciencia, la está teniendo. Y está haciendo un trabajo espectacular que lo tiene en el cuarto. Este hombre, Carnizas, aquí lo demostró porque hicimos una entrevista con él y un jugador. Con una mano izquierda increíble. Sí. Con un saber estar y que tiene las ideas muy claras. Y de esa forma llegas al objetivo. La tiene como cuando era futbolista. Era un espectáculo en el centro del campo. Y ahora como entrenador lo está demostrando. Está teniendo mucha mano y está llevando la batuta del equipo muy bien. Tiene nombre de brasileño. Julio César. Sí, claro. Y de emperador romano. En cualquier caso, como bien apuntamos, lo que está sucediendo en el Algar, en el equipo cartagenero, tiene un mérito increíble porque al principio de temporada no ganaban un partido. Y además era por pequeños detalles, no por falta de merecimiento. Y ahora pues ya se han afincado en la zona media alta de la tabla y están dispuestos a jugar playoff. Yo entiendo que al final los clubes tienen que marcar un objetivo. Los clubes tenemos todo. Pero también es verdad que lo que no podemos es un club como aquel que dice que empieza de cero. Porque al final es lógico, son futbolistas de tercera, se tiene que encontrar, hacer un club nuevo. El primer día tú no puedes coger y ganar. Lo diré para todos los directores deportivos, presidentes. A veces hay que tener un poquito de paciencia y ver si de verdad el equipo, y ahí se está demostrando que el vestuario está con Julio César. Lo están dejando trabajar y mira lo que está haciendo. Entrará o no entrará, pero por lo menos está haciendo un buen trabajo. Oye, la apuesta de televisión murciana para la preferente, esto está teniendo una ramificación tal que también nos llegan presidentes de la primera autonómica y segunda. Y nosotros no se nos va a televisar un partido. Habéis creado un problema, ¿eh? Sí, ¿no? Habéis creado un problema. Pero un bendito problema. Sí, porque al final los que somos unos adictos al fútbol, yo estoy año segático, pero voy a conseguir que mi mujer al final se mosquee conmigo. Porque al final le ha engañado, o mejor yendo a menos partidos, pero al final sí los tengo en casa. Y habéis conseguido algo que creo que a todos nos viene bien, porque creáis o no creáis, nos vais a ayudar a... Con un partido que retransmitéis, hay patrocinadores que al final se enganchan. Y nos estáis ayudando muchísimo, ¿eh? Este fin de semana vamos a hacer dos, de nuevo. Ya el fin de semana pasado descansamos, es verdad. Ahora, de momento vamos a ir llevando como podamos esto de dos partidos descansar o dos partidos, dos partidos y descanso. Algo así, porque si no, no nos da la vida las cosas como son. Es que somos... Hay que estar aquí en el viernes. Hay que estar aquí en el viernes y al final tenéis un problema, ¿eh? Sí, pisapen. No podemos multiplicarnos. No estáis haciendo adictos y al final eso de que no estoy un fin de semana estáis creando un problema. El otro día, por ejemplo, ese partidazo, bullense a Varane, con lo que está haciendo Mapeca en Bullas. ¿Qué voy a decir? Con ese equipo que tiene una media edad de 21-22 años. Increíble. Tienen a uno de los mejores preparadores físicos de la región. Mi hermano Benito Pelegrín. Tengo que decirlo. Y está trabajando muy bien. No, aparte ya fuera de bromas, Mapeca ha hecho un trabajo, la directiva sabe, creo que desde el primer día que es mi hermano y yo hablé con él y me dijo si iba con Mapeca. Y cuando me pintó el proyecto que hay allí, dije este proyecto es un proyecto bonito, humilde, con gente joven, mezclada con veteranos, gente que saben y tienen claro. Y Callaicos, fíjate, están ahí, otros han vendido, como digo yo, más la bola y ellos, Callaicos, están ahí trabajando muy bien. Y lo que supone retransmitir un partido con todos los aficionados en la grada de preferencia. Increíble. Estaba lleno, no cabía un alfiler en el Nicolás de las Peñas. En fin, estamos disfrutando, créeme profesionalmente, tanto Pablo como un servidor, disfrutando del verdadero fútbol, del fútbol modesto. Es ahí donde se tiene que estar, apoyando a esa gente. Es, al final, lo bonito del fútbol, sí, vale, el dinero, las botas, la publicidad, pero al final no nos engañemos. El fútbol es, como siempre diré, como el otro día me pasaron un tema de la calle, dos zapatos y a pegarle al balón. Y eso tenemos que intentar de alguna manera, que vuelva otra vez y que en los pueblos haya otra vez la ilusión que hay y que no sea solamente... Que se ilusionen con el bullense, con el abarán, con el alcantarilla, con el algar. Con nuestros equipos. Dícese, dícese. Dícese, porque al final, crea o no, se necesita esa gente y al final atrae a muchas cosas y los chavales dejarnos de tanta adicción a la televisión o las consolas y que jueguen más a fútbol. Dispositivos móviles y más a la calle. Eso va a arreglar también la estructura social, que está totalmente ida, está totalmente vilipendiada. Pero, Carnizas, hemos analizado la primera autonómica, también en segunda autonómica hay equipos que quieren volver a ser y que quieren volver a subir de categoría. Y otros que están ahí, que fíjate, el barrio San Andrés, que poquito a poco también está ahí. Vamos a ver, las categorías se han igualado todas y al final, si analizáramos equipos de segunda regional, hay gente que no es de segunda regional. Ha jugado hasta en tercera división. Y al final, lo que estamos hablando, como no hay el don dinero, pues prefieren quedarse en su pueblo, disfrutar e intentar otra vez conseguir lo que hay ahí. Entonces, son categorías bonitas que, de una manera u otra, hay pueblos que estaban desaparecidos y quieren volver otra vez a lo que hemos conseguido en Bullas. O sea, tú fíjate lo que fue Bullense y ahora, hablando precisamente, o Abarán, que el otro día estuve en Abarán y te sorprende en Abarán lo que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando que son pueblos que hay que intentar que el fútbol pueda otra vez a resurgir. ¿Y qué te parece lo de la olla del campo? ¿Está jugando en las colonias? ¿Va líder? ¿No hay forma de pisar en los talones? ¿Qué temporadón está haciendo este tipo? Creo que en breve le dan ya su campo. ¿Estaban haciéndolo? ¿Algo eso comentaron? ¿Puede ser? No estoy equivocado. Esto de la olla del campo sigue estando como tierra lija. Pero se lo han prometido. Bueno, yo hablé con una persona de ahí, Abarán, porque ya digo, me comentó y me dijo eso, que estaba... Si le hacen el campo, a la olla del campo, valga el juego de palabras, montamos una fiesta, Pablo. Pero no hay que... Montamos una fiesta, un festival. Pero ya estamos como siempre, los vendehumos. No estemos con los vendehumos. Tenemos que... Paso, paso. En cualquier caso, qué bonito sería que Abarán estuviera en tercera división y el equipo de la olla del campo en la preferente, por ejemplo. Pero bueno, la escuela de fútbol Esperanza, del barrio de las 600, no vendimos ningún humo. Aquí promocionamos que se tenía que hacer un campo de hierba sintética. Y lo adelantamos. Lo adelantamos y se hizo un campo de hierba sintética. Pero fue por compromiso del que fue alcalde de Cartagena, José López, que se comprometió directamente con ellos, porque además es una barriada que tiene que utilizar el deporte sin sí, como valores y herramientas para salir de otros asuntos, caso de la droga o caso de problemas sociales importantes. Y en una entrevista, Pablo, acuérdate, lo dijo aquí, lo cumplió. Pero al final, al final, yo de política ni me voy a meter en política, porque no sé, no podré nunca, pero sí que es verdad que creo que al final sí que voy a tirar un poquito a ese tema. Creo que tenían que meter un poquito más de dinero, porque al final, qué mejor, que estén unos chavales fumando en el parque o que estén... No, vamos a hacer instalaciones, que los chavales jueguen a fútbol, que puedan correr, que puedan jugar bolivor, que gasten el dinero. Vamos a dotar de un presupuesto digno, presupuesto en deportes, no 5,9, que es una miseria. 10 millones de euros, qué mínimo que eso. Y me voy a meter, que el otro día me comentaron que yo no lo sabía, que pensaba que eso estaba ya resuelto, y que todavía, por ejemplo, que tengan que pagar clubes que están a punto, incluso hay alguno que está pensando en realidad, porque no saben si van a poder pagar la cuota de un campo de fútbol aquí en Murcia. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo... Son cosas que ya al final digo, vamos, estamos gastando, sin faltar al respeto, millones de euros en unas buenas instalaciones, en otras votaciones, y luego no tenemos para el deporte... Ya, el club deportivo, la alberca, desapareció. Justamente, ni ha podido. El club deportivo, la alberca, desapareció porque no pudo pagar lo que se le pretendía que pagase 4.000 euros. Y la cantidad de miles de euros que se van en flores, en iluminaciones, en fiestas y en folclore innecesario para hacer que las cosas parezcan lo que no son, y sin embargo se les cobra a los clubes, por ejemplo, en el municipio de Murcia, sin ir más lejos. Eso debería solventarse por la vía política. Pero bueno, vamos a ver, y vamos a llamar, como siempre aquí, a los patrocinadores, que sin ellos ni vosotros. A la pequeña y mediana empresa. Y justamente, aunque ellos se piensen que no, creo que al final llegan a donde tienen que llegar, a la gente de la calle, que son los que les van a comprar, no los políticos ni los otros, no. Apoyar a los clubes pequeños que al final son los que están ahí, los pobres somos los que estamos ahí. Tienes dos teléfonos móviles, pero... Hay uno que no para. El pepino es el que tenía... Ponlo en silencio si viene, porque... No, es una alarma, perdonadme. Es una alarma, la pastillica, es la pastillica. Sí, justamente, uno tenemos la pastillica... Debajo de la lengua para no ponerse nervioso en el programa. Sí, no se te olvide, no se te olvide. Eso le pasaba... Y es para pastillas, de verdad. A más de un presidente le ocurría eso, Carnifas. Y tenían que recordárselo. Llamaban presidente la pastilla, no se le olvide. Sí. De todas formas, aquí no hay que comerse la pastilla, de momento, en una preferente autonómica que está más bonita que nunca. Hablábamos antes del ejemplo del bullense Racing de Murcia, que tiene un equipazo y que además David Vidal nos entretiene siempre. Este fin de semana, recuerden, daremos dos partidos en Televisión Murciana, sábado 4 de la tarde en el Barnés. Racing Murcia Molina, dos estilos diferentes, pero dos entrenadores con una personalidad clara. David Vidal y Chen Chortega, yo creo que va a ser un partidazo. También el domingo, por salir de abajo en la tabla y por volver a la senda de la victoria, se enfrentan en el campo José Luis Velda de Fortuna, el equipo local, el Villa de Fortuna, con el goleador Nico Carrasco. Y la Unión Deportiva Caravaca, con un equipo de gente muy joven que sabe muy bien lo que quiere y que puede ir saliendo de los puestos de abajo. Estamos hablando, tú fíjate que dos equipos acabas de mencionar ahora mismo, estamos hablando, un Fortuna, que tanto Melchor o Cayetano como directo deportivo, fíjate el fichaje que han hecho. Y lo que vendrá, porque ellos lo tienen claro y ellos quieren estar en un pueblo que ha estado en tercera división, que estamos hablando, que ha estado luchando, que ha estado luchando por jugar play-off. Una gran empresa, Arios Cutillas, que apostó. Y el complejo exterero La Fuente, con José Luis Velda, que también... Y luego estamos hablando Caravaca, que es un histórico que hemos estado hablando, play-off de segunda vez. Eliminación del Real Oviedo, el nuevo Carrasco tiene que salir del morao escoltado por la Guardia Civil y desde entonces no puede volver a la capital del Principado. Para que vea, estamos hablando... Eso ocurrió en la Ciudad Santa de Caravaca. La preferente, los equipos históricos y lo que hay, porque ya digo, dos, tres fichajes que van a hacer cada uno, los equipos se están reforzando, o si no, mira al Esparragar, que este año se supone había hecho un equipo hasta arriba y fíjate, está luchando ahora mismo abajo. Dícese, qué te voy a decir yo, cualquiera, si es que da igual, mira el Balazú arriba, que nadie decía que este año iba con gente del pueblo y mira, va ahí tercero apostando, luchando. Oye, Carnizas, y una pregunta que quería hacerte, ¿por qué hay tan poca paciencia en esta temporada a nivel de entrenadores? Están destituyendo a cantidad de entrenadores y no llevamos ni la mitad de la liga. Hombre, es que en tercera división el problema es que, por ejemplo, se ha cortado ya mucho la clasificación. Es otro mundo y al final, y estamos hablando de equipos históricos, que al final hay equipos abajo que van a luchar como, yo qué sé, plus ultra, diferentes, que son equipos más humildes. Pero eso ya sabes que plus ultra sube para eso, pero el Cartagena FS, que se han gastado una pasta, no un pastón, sobre todo Manolo Reyes, el exentrenador Moreno Boluda del primer equipo. Muy buen entrenador, hay que decir. Sí, será buen entrenador, pero nunca le han salido bien las cosas, pero el hombre tiene una empresa, una empresa solvente, y se dedicaba a pagar sueldos de algunos jugadores, etcétera, etcétera. De hecho, por eso entrenaba a ese equipo. Y lo asciendes y se aumenta el presupuesto. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Perdona, voy a meterme ahora. ¿Que tengo que montar una empresa para ser entrenador en tercera? O monta lo que quieras, pero los datos carnizas son los que son, y hay entrenadores que pagan, no voy a decir que pagan por entrenar, pero que pagan con fondos propios o de sus empresas o de sus amigos, de empresas de amigos, pagan gastos de los clubes. Y hay clubes, algunos de ellos, cuyos directivos se suelen rascar poco el bolsillo, que prefieren este modelo de entrenadores. Es como la época que todavía, desgraciadamente, hay alguno, aunque ya son menos, de los ponecarnets. Porque hay entrenadores de la preferente que si su equipo, por ejemplo, subiera a tercera división, no podrían entrenar. Y todavía hay alguno de la preferente que le pone del carnet. Hay gente que llama preguntando si lo pones. Pero a mí y a algunos compañeros, que todavía hay gente que se piensa. ¿Y pagan por ello? Entonces, da igual, si el tema es que tú, creo que tenemos que ser unos profesionales, sea en preferente, sea en segunda regional, o sea en primera división. Hay que ser un profesional. Y los profesionales no se ven solamente dentro de un campo, sino fuera. Entonces, voy a denunciar eso porque hay mucha gente que no ha costado pedir hasta préstamos para poder sacarnos un carnet, para que luego llegue otro, y porque tenga dinero, sea... No. Don Dinero no lo va a pagar todo, por lo menos lo de mucha gente. Pero carnizas, no solamente en esa profesión, sino en todas. Fuera el intrusismo, el que no esté cualificado y no tenga su titulación, y no tenga la experiencia adecuada... Eso es decir, que pasa en todas partes. Y donde tú ganas lo que ganes, X, hay otro que lo hace por menos Y. Y gratis. Y gratis. Y algunos se ofrecen gratis. Aquí ha venido gente a ofrecerse gratis por tener un micrófono. Quiero decir, que la dignidad no se paga con dinero. Que hay gente que no la tiene directamente. Y en el mundo del deporte... Pero ¿sabes qué pasa? Que por suerte, tanto en mi trabajo, en el vuestro como en todos, pongo el mío porque es el que yo conozco, o eres un profesional, o si no, al final, como digo yo, al final la gente lo sabe... Corto recorrido. Corto recorrido. Cortamente, sí. Es así, pero claro, me la has puesto cortita y al pie. El ejemplo de Moreno Boluda, que es una persona magnífica, una persona extraordinaria. Sí, yo le tengo mucho aprecio. Pero bueno, es una faceta suya que al club que lo contrata, pues le sale bien. Cada uno sabe su manera y eso de respetar. Cada uno con su dinero hace lo que quiere. Cada uno sabe lo que hace. Pero ya digo, lo de los pone carnets, incluso la federación, a través del colegio de entrenadores, deberían de estar más encima. Y a los que os llaman también, dar la cara. Yo sé que tú lo haces, porque no... Yo no tengo problema. Te da igual que te piden un penalti en el último minuto. Es que al final, lo vuelvo y lo diré y decir, aquí siempre, yo lo que estoy es para dar al fútbol, no para que le quiten. El futuro es de los valientes, y tú eres uno de ellos, carnizas. Siempre, lo tengo claro. Entonces, ¿qué te parece también, por ejemplo, ese partido del Racing-Murcia-Molina? Apostaría, fíjate, me la voy a jugar por un empate. ¿Por qué? Porque considero que Chencho ha hecho más que un grupo, un equipo. Porque al final ha conjuntado a todos los chavales y ha hecho un grupo muy, muy fuerte, ¿vale? El Racing sí que es verdad, que al final esto es superior por todo, por la manera de trabajar de David, por los futbolistas, por todo. Pero fíjate, voy a apostar, creo que Chencho al final trabajará, lo habrá dado más que estudiado, lo habrá dado más que visto, y creo que podría perfectamente rascarle un empate allí. Pero bueno, vamos a ver. Va a ser un partido muy bonito de tú a tú. ¿Y el domingo en Fortuna, ese Club Deportivo Fortuna, Camping La Fuente y Unión Deportiva Caravaca? Por todo lo que estoy escuchando, estoy viendo y están reforzándose, apostaría por Fortuna. La gente de Caravaca muy bien, me quedo muy bien, tienen muy buena relación con ellos, pero ya digo, el equipo de Fortuna creo que es superior a ellos. Luego, depende de que entre la pelotita, ¿no? En casa siempre se hace fuerte. Sí, siempre. Fortuna en casa está siendo mucho más fuerte que fuera. Es un campo complicado que la gente aprieta. El campo de Fortuna, yo he estado un año allí jugando y aquí la gente la tienes que tener contigo, porque si no la gente aprieta. Es un campo complicado. No se llama ya Saladar, se llama José Luis Velda Guardiola. Esa es la denominación actual del empresario que está allí en Fortuna en el camping, la fuente que es patrocinador nuestro. Benditas empresas, si es que hay que estar con nuestros empresarios, lo que necesiten, son los que generan riqueza y puestos de trabajo. Pero en todo, en todo, en todo. Aquí tenemos que apostar y si nos sobra un duro, que apueste, porque al final, en vez de tirarlo, que cojan y lo den lo que tienen que dar, que creo que al final todos se lo agradeceremos y estaremos ahí. Y al final, creo que al final la publicidad se lo beneficiarán, pero en todos los aspectos. Pues, con Antonio Pelegrín Carnizas, gracias por acompañarnos. A vosotros siempre y estoy a vuestra disposición. Que haya muchas ventas, que haya muchas cosas con la empresa. Con el permiso de su mujer. Sí, siempre. ¿Cómo se llama tu mujer? Laura. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es un grande. Y que ahora se va a tomar la pastillica ahora en cuanto termine. Sí, ya se tranquiliza. El agua y tenemos todo para que pueda ser así. Pero bueno, estoy a vuestra disposición y ya digo, lo que haga falta. Un día te vienes a narrar un partido de preferente. Cuando queráis, la casualidad, me llamó una vez José Manuel, pero la casualidad que no he tenido ni la boda en todo el año y ese año tenía ningún problema. Cuando queráis, estoy con vosotros. Vas a conocer a más de la mitad de la plantilla de cada equipo y haber entrenado unos cuantos. El escudo corporativo de la empresa. Sí, sí. Como tiene que ser. Malito. Claro. Está bien. Bordadito. Hablaremos con él. Gracias. Y ojalá y pronto el campo de fútbol de Alcantarilla se haga nuevo y se confirme. Sí, yo creo que al final de una manera u otra y sea la empresa que sea conseguiremos que nos lo arreglen. Seguro que sí.